Vale. Dice que aquí el cielo está de color rojo. Vale, vale. Vale, venga, está bien. Vean gente de arriba. Están como estaban los otros. Las personas. Ostras, es que esto ya no se ve. Es que acabamos de pasar para allá con luz. Sí, ¿y ahora? Y ahora vamos de noche. Debo de ver a ti.